Con un número importante de equipos se cumplió la inauguración del primer torneo de microfútbol del Corregimiento El Llanito. Gracias a Dios tenemos esa credibilidad ante el Corregimiento y ante las veredas que están aledaño de nuestro Corregimiento para este torneo. Fue muy participativa la conmemoración del personal porque la verdad que tenía rato que no se hacía un torneo de esta magnitud diría yo. Estos fueron los resultados de la primera fecha que se jugó durante el fin de semana. El resultado es prácticamente, jugamos tres partidos iniciando el torneo, el plano perdió con el porvenir, 10 goles, 8 y el resto de equipos igualaron en fecha. Aún se encuentran abiertas las inscripciones para los equipos que deseen participar. Las personas que quieran participar todavía hasta el sábado tenemos inscripciones abiertas para que nos hagan llegar de pronto la planilla o nos la soliciten. A mi correo ya tienen mi número ya para que puedan participar del torneo. El objetivo del torneo es reunir a todas las veredas del Corregimiento y equipos de Barranca Bermeja. La verdad es que tanto trabajo y tanto estrés que el Corregimiento ahorita pasa en estos momentos, directamente podríamos decir que lo que es fines de semana y los días entre semana podemos tener torneos para que la gente vaya y disfrute de un sano de partimiento. Para esta semana se tiene prevista la segunda fecha del torneo de microfútbol del Llanito.